jueves, viernes, que ya empezamos con alguna novedad así en materia cultural y en este caso para hablar con Blas Arrezaigor, productor, director, bueno, este, quien hace esta obra, Hamlet de Villa Elvira. Estamos en comunicación con el actor Blas Arrezaigor. ¿Qué tal Blas Facundo? Fernanda, te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Bien, 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 con un poco de nervios, de estrés, de corrido en esos tramos finales, para estrenar, todos muy felices, súper, súper contentos con mi trabajo. Súper contentos, ¿te llevó mucho? Digo, vos sos el creador, el mentor de Hamlet de Villa Elvira, ¿te llevó mucho tiempo? Mira, sí, te cuento, en realidad, Hamlet de Villa Elvira es parte de mi tesis doctoral en dramaturgia de la recepción que estoy cursando en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNMP. Yo volví a desfazultar un poco con el interés de cruzar comunicación y arte. Entonces, pensando en mi campo de acción para la tesis, me pareció que desembarcar en el campo social popular era lo que más me estaba interesando. Entonces, porque tomé esta obra clásica de Shakespeare, Hamlet, y hice todo un trabajo con un grupo de teatro de Villa Elvira, y juntos construimos, a partir de sondeos, entrevistas, observaciones, participantes, no participantes, una etnografía de todo lo que es la zona del barrio, construimos este Hamlet de Villa Elvira, que es un Hamlet con J, no con H, para empezar a resignificar y apropiarnos el material. Claro, claro, claro. Buenísimo. Bueno, tuvimos, a su vez, la suerte del privilegio, de que nos presentamos a proyectos en una convocatoria del Teatro Nacional Cervantes, que se llama El Cervantes Produce en el País, en que se presentan cientos de proyectos, y por este año se eligieron tres, y uno de esos tres es el meso. Bueno, entonces, el Teatro Nacional Cervantes lo que hace es la producción general de esa obra para ser puesta en el lugar de origen de la obra, en este caso en La Plata. Ah, mirá. El Teatro Nacional Cervantes, en el que se presentan en la ciudad de La Plata, es un barrio periférico de la ciudad de La Plata, que está en el margen entre La Plata, Berizo, es una zona... Berizo a Magdalena, bueno, sí, un poquito más alejado, pero rumbo a Magdalena, ¿no?, como acerca de la obra. Y tiene las características de ser un margen, ¿no? Claro, claro. Como que no pertenece bien ni aquí ni allá, entonces en esos márgenes emerge una singularidad, una fuerza, una energía como súper importante, y con todo ese material fue el que estamos haciendo esta obra. Buenísimo, buenísimo. Pero, aparte, sí, claro, un detalle súper importante, que la obra es actuada por los pibes y las pibas del barrio. Claro, claro. No solo es que la construimos a partir de los materiales que se fundaron en el barrio, con eso a su vez es actuada por ellos. Claro, claro, claro. Y, digamos, vos estás haciendo esta carrera que está más ligada a la comunicación, es doctorado, pero dentro de comunicación vendría a ser. Claro, sí, sí. El cruce que yo quise hacer fue en comunicación y arte. Arte, claro. Y el cruce de comunicación y teatro, digamos. Claro. Y más puntualmente, lo que trabajé yo, dramaturgia de la reflexión. Claro. Que diga, ¿cómo meden, en un sentido amplio del concepto, Hamlet, este grupo de teatro? Claro, claro, claro. Buenísimo, buenísimo. Bueno, seguís seguramente vos dando clases. Sabemos que acá sos muy conocido, has estado dando clases, sos profe, no sé si, digamos, orientarte y estar enfocado por él en lo comunicacional, pero seguís vinculado al teatro. Bueno, de hecho, ahora estás ideando esta obra, sos, digamos, director de la obra, así que vinculado al teatro seguís. Sí, definitivamente. Me pasó que yo hice la licenciatura en comunicación, la recibí en 98, y luego, en realidad, me orienté completamente al teatro, soy actor, director, dramaturgo, trabajé, trabajé con director Martín, con director Bante, trabajé con directores y directoras, viajé mucho por el mundo, todo. O sea, que estuvo muy, muy vinculado al teatro, pero tuve la necesidad de volver a la facultad, sobre todo, para, para, esto, para concretar este cruce que siempre me interesó de poder ver el teatro desde una perspectiva comunicacional. Claro, claro. Que justamente es lo que es el arte, ¿no? El arte es, sobre todo, una experiencia de comunicación. Sí, este, Blas, bueno, te agradecemos, te deseamos lo mejor, y antes de despedirte, bueno, por mi parte también, ahora conociendo por esta faceta más, también, este, de comunicador, preguntarte, digo, acerca de, 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 que nos, que nos hables de, por ahí, cómo ves el teatro en La Plata, y, y, brevemente, ¿no? Digo, cómo, cómo ves, este, algunos cambios, por ahí, obras, por ahí, no tan taquilleras, pero que, eh, hay un resurgir, eh, un poner, por ahí, el acento en, en, en producciones más locales, viste, o teatro under, también, se ha diversificado, ¿no? La oferta. Muchísimo, 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 muchísimo. Y, y, más allá de, 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 de esta crisis, ¿no? Como tan fuerte que se, eh, eh, nada, que se profundizó en los últimos años, pero que en los últimos años, me parece que hay algo de, 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 de la necesidad de generar teatro y demás, que pide tan vigente, que acá en La Plata, por supuesto, eh, cumulan, eh, por suerte, eh, los grupos, eh, 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 también hay salas, eh, muchas, si se abren nuevas, también en la medida de lo posible, más allá de la gente y demás, creo que es una ciudad que tiene un ciudad independiente muy fuerte, muy fuerte, y, eh, y que se ha tenido que resiste, y que, y que se pone a toda la más allá de, 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 de todo lo complicado, eh, que es poner una obra en un escenario hoy en día, porque la verdad es muy complicado. Es, 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 es muy complicado, hay que tener mucho deseo, mucha pasión, porque es muy difícil conseguir recursos, eh, eh, nada, es difícil, sin embargo, hay algo de esa fuerza vital, de esa producción artística, que sí, 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 por supuesto, acá en La Plata sigue estando muy vigente y muy dura. Digo, te gustaría, eh, estar ocupando, y ahora que se vienen por ahí, eh, nuevos, nuevos aires, o que no, bueno, no sabemos, eh, qué va a pasar, ¿no? Si sigue la, 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 la gestión acá en La Plata, si sigue la gestión actual, si cambia, eh, digo, te gustaría el día de mañana decir, no sé, dirigir el Coliseo, por ejemplo. Jajajajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaaja Digo, para que me den ganas de poder gestionar un espacio oficial, creo que primero tendría que ser muy afín a los criterios de la gestión, en este caso municipal. Digo, en este caso sí me encantaría, a nivel municipal, provincial, nacional y municipal. Bueno, pero suponete que eso ya está, que sos afín. ¿Te animás entonces? No, realmente, yo me animo a todo. Sí, 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 sí. Sí, sabemos que sos muy así, como que no te quedas quieto nunca. Yo me animo a todo. No, lo que sí me parece es que es un trabajo que está buenísimo hacerlo comprometido al 100%. Claro, claro. Porque hay algo de la administración de lo público y con todo el tema cultural que me parece que requiere mucha concentración, mucha energía, pero sí, la verdad que sería una experiencia extraordinaria. Te pongo por ahí en un compromiso, no sé, pero bueno, alguien que seguramente se han cruzado varias veces y es quien dirige actualmente el Coliseo. Digo, haces un balance de su paso por el Coliseo de Gastón Marioni, me estoy refiriendo, ¿no? Me refiero a él, digo, ¿cómo lo viste? ¿Qué balance haces? ¿Se nota, digamos, que hay pisada más escénica que por ahí otros directores no la han tenido? Digo, digo, ¿se notó esa diferencia? Sí, yo creo que sí. Mira, yo no estuve, bueno, concurriendo mucho al Coliseo, pero más que nada por cuestiones de trabajo. Sí, 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 sí. Se ponen las obras en escena, yo estoy actuando, estoy dirigiendo otras obras, ¿verdad? Claro. Lo que sí me parece que sí, que el Coliseo, desde que Gastón Marioni está, tiene una impronta escénica mucho más fuerte. También por lo que vi, hay como toda una intención de participación de la comunidad artística platoce también. Y también lo que es innegable es que la gente, nada, empezó a concurrir más al teatro Coliseo, y que creo, si no me equivoco, que hace mucho que no estaba dirigido por alguien que produce teatro. Claro, claro, claro. O sea, eso ya me parece un gesto fundamental. Claro. Después ya te digo, no estuve yendo mucho con cuestiones laborales, pero sí, sí, por lo que veo, este teatro mejoró. Buenísimo, buenísimo. Bueno, qué bueno que alguien que por ahí lo ve de afuera, que sos actor, que sos de acá, que haga un balance positivo, está buenísimo. Y seguramente quien suceda, digo, quien se haga cargo, si es él, por ahí es él nuevamente. Le hemos preguntado si tiene ganas, tendría ganas de, en el hipotético caso, digo, continuar. No lo sabe también, porque es muy, viste, muy incierto. Tampoco, digamos, la gente de la cultura del teatro por ahí a veces es la más política, 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 ¿no? De estar ahí en la rosca, ¿no? Pero lo excedí a él, pero digo, seguramente sería un acierto que quien continúe o quienes continúen puedan tomar algunos avances y aportes que se han dado, que la verdad que son buenísimos. Totalmente. Y me parece que, en definitiva, las gestiones públicas, sobre todo de este tipo de puestos de gestión, me parece que tienen que ser evaluadas en función como de los resultados concretos. Claro, claro. Después me parece que hay otras puntitas macro, que sí, me parece que tienen que ser evaluadas con otros parámetros, ¿síste? Pero, pero, sí, sí, sí. Lo, lo, lo de, por ahí lo cultural lo referís más a algo concreto, que vos lo puedas ver, que lo puedas notar. Sí, sí, en el caso de un teatro, cómo, cómo funcionó y cuáles fueron los otros, y sobre todo lo que me interesa mucho a mí, y que, por ejemplo, el teatro Cervantes creo que lo logra de manera muy genial, porque pasa también, por ejemplo, con el Cervantes, que su director Alejandro Tantañán, la verdad, que generó un diólogo súper interesante del teatro. Ah, mirá. Y, 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 y el teatro Cervantes, el ocho efe, el teatro, donde las producciones son increíbles, muy accesibles, muy accesibles en todo sentido, de hecho, por ejemplo, es muy accesible para el precio, las entradas están en 253 y 50% para estudiantes, jubilados, instituciones, con cupos de entradas gratuitas, Para colegios, nosotros haremos funciones que el senador antes propone para colegios gratuitas y las funciones de accesibilidad, que son las más interesantes, que son para la comunidad sorda, y demás, que tienen intérpretes sordomudos en vivo, audiodescripciones, visitas táctiles. Eso es todo parte, en este caso, de la gestión de Alejandro Tantanian, que sí, también que puso el Cervantes, el Centro Nacional Argentino, en un lugar súper interesante, y la gente va muchísimo, son muy accesibles las tendradas para las funciones, y las obras son de alta calidad, como esta que van a ver acá en el Dínamo. Buenísimo. Entonces, para cerrar, recordamos día, horario y la sala. Mira, en sala Dínamo, que es 17 y 78, nosotros arrancamos mañana, 5 de octubre, las funciones son sábados a las 21, domingos a las 20, todo octubre y todo noviembre. Buenísimo, buenísimo, mirá qué plan que tenemos. Sí, sí, estamos un poco entusiasmados. Bueno, entonces, sábados, si queremos, durante este mes, y el próximo, 21 horas, pero el domingo a las 20, o sea, los dos días ya están, perfecto, buenísimo. Son varias funciones, así que por favor vengan. Sí, vamos a estar, vamos a estar, como no, Blas, la verdad que nos entusiasma. Ah, bueno, yo soy, a mí, viste lo que es Shakespeare, soy como muy romántica a mí, lo que es Romeo y Julieta, y aparte hicimos un laburo también, me acuerdo, en la facultad, un laburo de cátedra con Romeo y Julieta, como después estaría bueno compartirlo, pero realmente me interesa mucho todo lo que es Shakespeare, y bueno, así como reversionado y con este laburo que haces, ya me despierta curiosidad, así que vamos a estar. Bueno, los recortes esperamos. Dale, dale, Blas, un beso grande, gracias. Gracias, hasta luego. Blas Arreza y Igor, actor él, también quien escribió y quien dirige esta obra, Hamlet con Jota, de Villa Elvira. Mirá.